¡Ay, Dios! ¿Quién habla? Bueno. Hola, hermosa. ¿Quién habla? Soy yo. ¿Quién yo? Soy yo. Tú eres yo. Yo soy tú. Es el multiverso, hermosa. ¿Quién habla? Soy yo, gorda. ¿Vomita? No, hermosa. Jochis. ¿Qué quieres? Recuerda, el multiverso está por comenzar. ¡Ya! No, ya. Ya. Tengo que dejar de tomar. Ya. Sí. Hola, bebés. ¿Cómo están? Oigan, primero que nada, un disclaimer. Estaba yo a mitad de un maquillaje y me dieron llamado. Entonces, ya vine para acá. Por eso es que lo ven así. No crean que esto es terminado. Sí es un poquito por el mes del terror, porque ya comenzó el mes del terror. Y empezando con los miedos. Y uno de mis mayores miedos es tener en mi vida, no solo a uno, sino a dos Ricardos Peraltas. No porque, por otra cosa más que por el ruido. O sea, es mucho ruido. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que... ¡A dos Ricardos Peraltas! ¡Hola, bebés! ¿Es en serio, hermosa? Es muy en serio. ¡Qué fuerte vivir esto! O sea... ¡Ay, no! O sea... Son igualitas. Para usted que se está preguntando en casa, sí se parecen. Me parecen muchísimo preciosas. En todo, dices tú. En todo, bebé. ¡Hola, muñeca! ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu canal. No, hombre. Siempre es un placer tenerte en este canal. Ya casi hasta pareces fija. ¡Ah! Gracias. Pero el día que no puedas, ya te voy a ver. ¡Claro! Pregúntale, platícale, pregúntale de dónde es. ¿De dónde? Es que la gente no conoce. Claro. Se me olvida. Claro. Cuéntanos de ti, bebé. ¿Cómo es que llegaste a estos foros, a estos estudios? La gente ya sabe ahí afuera que te encargaste de hacer la parodia. La parodia. El... El personal. Este programa ahorita no. Este programa no. Ah, ¿ya no hablamos de televisantes? Regresamos a nuestra casa, Di. Ahorita andamos sin casa. No nos dieron exclusividad. ¡Ay, qué fuerte! Entonces, este, el personaje. Inspirado en la vida real. Sí. Chistosa. La chistosa. Bueno, no en la vida real, porque allá adentro vivían otra realidad, acuérdate. Era otra vida la que vivían. Acuérdate que eso es lo que... El pretexto que estamos usando. Era pura actuación. Era pura actuación. Y yo quise ahí dar una actuación, pues, diferente, ¿no? De malévola. Sí, claro. Sí, sí, sí. De actor a actor. Claro. Pues, él es el que hace la personificación de mi comadre en TikTok. ¡El cosplay! ¡El cosplay! ¡El cosplay! ¡El Ricardo Pedalda! Es verdad, pero cuéntanos de ti, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Pues, mira, yo soy de nuevo la heredota Maulipas. Entonces, este, te voy a platicar un poquito cómo empezó la historia. Un saludo a Maulipas que cada que nos subían a la... Ahorita no te quieren. No, ahorita no mandes saludos a nadie. Ahorita, este... Ahorita puro beso. Puro beso y disculpa. Puro beso y disculpa. Aprovechando de una vez una disculpa, Maulipas. Recuerda que después de aquí todo va a hablar de disculpas. Es decir, rebobinamos una disculpa a Maulipas. Sí. Pero un agradecimiento porque cada que nos llevaban a la suite presidencial, nos daban una chamarrita típica de Maulipas. ¿A poco? Claro, porque decían visita a Maulipas. ¡Ay, qué bonito! Les mandamos un beso a Maulipas. Desde allá vienes tú. Desde allá vengo de Maulipas. Entonces, este, pues, todo empieza así, este, un día que, que... Ya mi pareja ya me había dicho que me parecía Ricardo. Sí. Pero, pues, yo haz de cuenta que yo, pues, no creo que me parezca. Entonces, ya van varias, porque tengo un negocio, un salón, y ya había, ya había varias clientes que me... ¿Cómo se llama el salón? Se llama Gabo Hernández. O sea, en realidad yo me llamo Gabriel, pero, este... Mucho gusto. Mucho gusto, Gabriel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Oye, pero ya tenías el pelito así pintadito. Sí, oye. Le estaba yo me dormido. No, pero, espérate. No, te entiendo, Karine. Ah. Oye, no, este, mi salón se llama Gabo Hernández. Entonces, haz de cuenta que, este, pues, así empezó. Las clientes me empezaron a decir y hubo un día que, que me dice una clienta, oye, ¿estás viendo La Casa de los Famosos? Y yo, sí. Y luego me dice, este, este, te quería decir que te pareces mucho a Ricardo. Y yo, ah, se quiere llevar. Y luego me dice, yo le dije que no te dijera, pero te quería decir, le digo, se quiere llevar. Entonces, le digo, este, ah, está bien. Se va a mi clienta, este se llama Sarita Delgado. Un beso. Un beso y una disculpa, Sarita Delgado. Disculpa. Una disculpa. Diga tú, ella era muy fan también de La Casa de los Famosos. Ay. No te digo de quién era fan, porque luego nos cancelan. ¿De quién? No, aquí tampoco se dice. No, aquí tampoco se dice. ¿Podemos decir el nombre? Bueno. Yo no por contrato. Y su esposo era fan tuyo. Entonces, haz de cuenta que me dice, te lo quería decir. Le dije, no, ya, déjalo. Le dije, me va a tocar la mía. Pues se va él y llega otro cliente. Y me dice, estoy viendo La Casa de los Famosos, está muy padre. Por cierto, te pareces mucho a Ricardo. Y yo, ah, ok. No, pues ya se fue. Y dije yo, ya es mucho que me digan. Pues dije, pues me parto el pelo en el medio. Y empiezo a decir y lo dijo, es en serio, hermano. Y dije, no, sí me parezco. Pero yo ya tengo dos años haciéndome el pelo rubio. Porque sí podemos. Sí podemos, claro. Sí podemos ser rubias. Y sí lo vamos a seguir haciendo y que lo sepan. Claro. Claro que sí. Oye, las rubias llamamos más la atención. Mucha la atención. Mucha la atención. Como arriba está nuestra casa y me subo y le digo a Jesús. Oye, fíjate que la clienta me dijo que me parecía al Ricardo. Y me dice, te estoy diciendo. Pero no te quise decir por qué. Dije, se va a enojar. O sea, ya no te quise insistir y todo. Y luego me dice, hagamos un TikTok. Y le dije, no, no, ¿sabes qué no? Y luego me dijo, ándale, hagámoslo. Y te doy un masaje en los pies. Y le dije, bueno. Así lo convence. Sí. Que hasta ahorita no lo he hecho. ¡Qué fuerte! Con mentiras te llevó. Te llevo los pies así, pero. Bien hinchados. Bien hinchados. Por la altura pataca de la Ciudad de México es más alto, hermosa. No, todo el caminar y todo. Sí, claro. No, ya me arden los pies. Oye, pues nada, pues total, pues ya. Se puso a hacer de comer y pues así. Y luego ya terminamos de comer. Y nos acostamos. Le dije, no, hombre, otro día hacemos el TikTok. Pues le habla a una amiga. Este, y luego dice, oye, es nada más te hablo para decir que andan quemando a Gabo. Y luego le dije yo, ¿qué? Pues, ¿qué enseñarían de mí o qué? Le dije, dile que te diga. Dice, no, que cuando venga a cortarse el cabello, pues ya, ya, este, me dicen. Entonces le dije, no. Porque así dice ella y tarda un mes en llegar. Claro. Le dije, no, dile que te mande un audio y te diga. Dice, no, pues es que una chava subió. Que hay uno aquí en Nuevo Laredo que se parece mucho a Ricardo Peralta. Y luego le ponen abajo. Ya ha terminado negocios. No, no, no. Le clausuraron en salón. Por favor, ahora que tiene la oportunidad, vaya. Por favor, abra, quítate los sellos de clausurado. No. Ábralo otra vez. No, yo afuera puse una disculpa. Dice, por si yo, si no, que sepa que esta no es cadena de peluquerías de Ricardo Peralta. Ok, ok, me encanta. No, pues se hace cuenta que ya, pues, este, le digo, dile que te diga. Dice, no, pues ya le empezaron a decir, no, es uno que tiene una estética. Yo conozco uno que tiene una estética y que es bien, bien, ilucinado, alucinado igual que él. Y yo dije, no, ahora lo vamos a hacer. Dije, porque esto ya es una señal. Me paré, me puse la bolsa y todo. Dije, una sola toma. Dije, una sola toma, porque dicen que las primeras tomas son las mejores. Yo soy así, hermosa, cada que yo actúo, yo una sola toma, hermosa. Cuando yo grabé allí la telenovela con Mayito, fue una sola toma. Ah, claro. Hasta ahora dijo, y yo dije, bebé. Y son las épicas. Claro, hermosa. Pero entonces el primer look fue el de la bolsa. El de la bolsa de azúcar, que a mí yo quisiera tomar, quisiera tomar, este, caerles gordas un poquito más que les dijera yo. Pero ese era, me emocionaba mucho ese look, hermosa. ¿El negro? El negro, porque era de Comte de Gastón. Ah, sí. A nosotros también nos emocionamos. Y fue muy épico, porque pues sí, era una cosa muy rara, pues. Comte de Gastón para la gente que no, pero deja tú. Ay, bebé. La gira de la redención acabó en hoy, te decía yo. O sea, acabó. No, a ver, ¿puedo explicarme? Le pones más forward. Le pones más que nos emocionamos, hay que disculparse, ¿no? O sea, ¿qué tal es? No, es que yo... Una disculpa, Comte de Gastón. ¡Qué amor! Es lo que les invita. No, es una marca que hace ropa muy rara. Muy estrafalaria. Muy rara, pues. O sea, como que ese era como un forrito que no tenía ni mangas. O sea, y pues sí parece una bolsa de basura. O sea, sí es una marca muy edgy, me gustaría decir. Pero... Muy locochona. Muy locochona. Pero vi que justo la gente decía, pues me pongo una bolsa de basura. Y lo hizo él y también los de la casa de los albañiles. Sí. Y varia gente. Hay unos niños de una secundaria también. Sí. Sí. Y mucho. Mucha gente. ¿No has visto bien tu TikTok? No. Nosotros que lo vimos, el hijo decía yo, ya, párenme. Ay, muy icónico. Pero padre. Perdón. Gran promoción a Comte de Gastón. Sí, perdón por ese paréntesis. Ese paréntesis. Acuérdate, puras disculpas y nada de interrumpirme. Y no, y Comte así sacando un comunicado. Y nada de hablar en otros idiomas. En francés, nos deslindamos de la imagen. A ver, vas, perdón. No, ya descontinuaron ese modelo. Ya lo descontinuaron. Ya lo sacaron de la tienda. Ya no está ahí. No, pues te das de cuenta que, pues ya, de hecho, ya había pasado una semana de que tú habías sacado ese look. Ya. Entonces, te das de cuenta que dije, pues, lo más rápido, lo más fácil. Yo dije, ahí tengo un short. Tenemos unas botas grandosas hasta arriba. Le dije yo, y pues, vimos que estaban usando una bolsa. Entonces, dijimos, agarramos la bolsa. Y vámonos. Y lo hacemos. Entonces, haz de cuenta que, pues, lo empezamos y esto y lo. Entonces, pues, ya me dice Jesús, este, ya lo voy a subir. Y yo, no, pues, sí, súbelo. Oye, salía siguiente, era el boom. ¡Ay, me encantó! Era el boom y todo. Pero le digo a Jesús, lo vamos a grabar de esta manera. Quiero que salga, que se vean mis dientes. Bueno, yo dije, no, pues, de haber pensado, no hubiera dejado que se vean mis dientes. Porque la gente estaba vuelta loca. Entonces, ya me puso aquí. Y luego, el hijilote, retira. Y luego, ya lo empiezas. Y ya volteo yo y empiezo para que la gente, si se impacte, no esté parecido. Y ya, pues, lo hicimos así todo. Y, pues, sí, la verdad, sí, a la gente le gustó bastante. Fue una locura. De las primeras cosas que me dijeron estos cuando fueron por mí. Es que hasta la ceja. Pues, somos mexicanas las dos. No te había dicho, pero mi familia es de Tamaulipas. Y Tamaulipas, nos deslindamos. El gobierno de Tamaulipas está ahorita sacando un comunicado, preciosa. Y el parecido, ¿cuándo cumples años tú? El 8 de diciembre. Yo el 18 de diciembre. Pues, eres sagitario. Sagitario, sagitariana. ¿Ascendente en? En Géminis. Una disculpa a todos los Géminis. Totalmente. Pues, yo soy del 18. No, pues, ya sería de, pero casi somos muy, muy, muy. A mí me gustan los gatos. De hecho, tengo tatuajes de gatos. Tengo muchos tatuajes de gatos. Es que yo ya borrachita, sí diría, hermana. O sea, ajá, vámonos a la casa. Yo sé dónde vives, preciosa. Ajá. O sea, sí se parece mucho. Sí nos pareció. De hecho, ya cuando lo contacté, porque ellos fueron los primeros que me dijeron. De las primeras cosas que me dijeron, la cagaste aquí, allá y todo lo que les he dicho que me ha pasado en mi vida. La segunda de las cosas que me dijeron es, te hicieron un cosplay. Y yo, ay, a ver. Y me enseñaron, me enseñaron en tus videos. Y de ese día, la vez que lo vi, le dije, ay, yo te iba a mandar mensaje. Pero, pues, entre tanto, se me fue. Ya pasan más semanas que ya como que empiezas a agarrar más la onda. Y ya fue que le envió mensaje y todo. Y ya le dije, ay, pues, vente, padrísimo. Y ya grabamos varios TikToks la otra vez. Mi comadre no vino ese día porque, pues, qué bueno que ni viniste, porque ni nos hubiera dado tiempo de otra cosa. Qué padre tus dientes. Gracias. Los no reales. O sea, los reales también, pues. Ah, gracias. Pero los estaba yo viendo ahorita. Estos de acá. Y este, y ya. Y fue, ya lo mandé a Mentidrax. Todo. Lo mandé a Cabaret a ver la obra. Y lo mandé a la fiesta de Escarga. Por si usted se ve a Ricardo Peralta en la calle, no le aviente nada porque no es Ricardo Peralta. Está mandando un señuelo ahorita, mientras pasa. De aquí a diciembre, si lo ve en la calle, es mi compadre, compadre, compadre. Mi compañero. Mi compañero, mi compañera. Entonces, por favor, no le haga nada a este pobre hombre. Él no tiene la culpa. Él solo es un coste. Tengo unos moretones y una bafasta nada más aquí atrás. Pero todo normal, lo puede resistir. Que le dieron la fiesta de escándalo, precisamente. No, pero la pasó usted bien. Sí, muy padre. Con Pati Cantú, ahí con todos los de Escándala, que nos trataron súper bien y todo. De hecho, dicen ahí, dice el de Escándala, dicen, no, pues, para que vean que nosotros nos llevamos bien y nos queremos y esto y lo otro. Y yo, dijo, este, Ricardo nos mandó para que, porque la gente a mí me puso, o sea, el apodo Chafardo, Perano. Entonces, me decía, Jesús, es que tú eres Chafardo. Y yo, no, soy Ricardo. Y yo, no, soy Chafardo, no, soy Ricardo, Hermosa. Y yo, no, soy Ricardo, Hermosa, Hermosa, ubícate, porque yo soy la más poderosa de aquí. Si le pasó al Joker. Sí, dale cuidado, eh. Te puede comer el personaje. Si, en Escándala les dije que yo era la más poderosa de aquí, es que el personaje está muy fuerte. Y a veces es como que se te mete el espíritu y no hayas cómo sacártelo. No hayas cómo sacarlo. No, no. Así estaba yo. No, pero sí, porque justo fueron a ver ahí la gran final y le dije, ay, pues déjame, le mando un mensaje y ya le mandé ahí. Ay, ahí me lo atienden padre y te atenderon muy bien. Sí, muy bien. Un saludo y un aplauso. Qué bueno que se la pasaron muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy, muñeca? Ay, el día de hoy. ¿Cómo te sientes tú? De ver doble. Este video se va a llamar La Pesadilla. La Pesadilla. Verdaderamente terrorífico. Pesadillas. Pesadillas. De aquí va a tener que ir con el psicólogo. También, también. Ah, sí, es que todavía no había ido. Pero tenemos aquí a nuestro invitado, a nuestros invitados, porque ya mi comadre dice que es invitada en este canal. Pero vamos a hacer un basta. Es que ya ni llamado me da. Ya ni sé. Es que ahora el nuevo contrato es para él. Ah, ya, ya. Es que ya ha venido a grabar como tres días. De hecho, voy a hacer una película ya. Ya tengo club de fan, los chafarditos. Ay, me llamo. Y trompitas paradas. Trompitas paradas. Y tú, ¿cuánto sucedió esto? Exijo a mi club de fan, yo también. Y yo, ay, no, ya no me estaba gustando nada. Trompitas paradas es un gran nombre. Trompitas paradas es como boquitas pintadas. Suena espectacular. Trompitas paradas está espectacular. Pero es así. Es que sí la hacía así. Sí la hacía así mi comadre. Yo decía, ya, quité esa trompa. No, oye, pero cuando fue a la cámara, ¿qué les decía? Así. ¡Ay, no! Pero ella iba caminando y caminando. ¡Ay, no! Pues, recordar es volver a vivir, preciosa. Muy feo, amiga. Muy feo. Vamos a jugar basta el día de hoy. Es aprender. Pero también antes de jugar basta, vamos a jugar basta. Pero tenemos a alguien también. ¡Ah, claro! A un invitado especial. Él es... En parte el responsable. También. Y tenemos preguntas que hacerle también a él. Y porque así como yo tengo a mi Charlie, también Gabo tiene a su Charlie. Sí. Así que reciban con un fuerte aplauso a Jesús. Sin llorar, hermosa. ¡Se te está apagando! ¡No! Él es Jesús. Hola. Mucho gusto. Que también iba a la gran fiesta y se llevó esto. Y la gente le decía... ¿Qué te decían? Que era Charlie. O que me decían, ¿a poco este es el look que usaste? Es que hiciste mucho drama con él. Y yo por dentro, es que yo no soy Ricardo. Me estás confundiendo. ¿Qué hijo? ¿Qué te dijeron? A lo que yo vine fue a esto. Ay, me encanta. Ay, deberíamos tener ese TikTok donde tú me hagas a lo que yo vine fue a esto. Sí, lo tengo guardado. Ese es el que he querido hacer. No, 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 no. Perdón. Casi me dicen, vamos a vengar a Karime. Y yo, no, conmigo no, con él. Ah, claro, sí. Oye, pero me dicen, yo no me quiero llevar a este porque acuérdate que este fue el que desató todo con Karime. Es que porque tenemos, estamos parecidos, estamos casados, tenemos seis años juntos y ese día yo tenía otro outfit bien padre. Y me dicen, llévate el verde. Todo el día estuve insistiéndome, llévate el verde. Y yo por dentro, es que me van a odiar. Con este outfit que fue que inició el apocalipsis. Y en la noche me dice, llévatelo para que llames la atención. Y dije, bueno, le voy a hacer caso. Y iba en todo el camino, así Diosito, me encomiendo a ti. Cuidado. Que las piedras pasen alrededor de mí y no de frente. Ay, me encantó. Y tres cachetadas de yo esa noche. Y tres cachetadas, casi. No, por aquí traigo un mordisco que me dio una muchacha que... Muy molesta. Muy molesta. Ella era til Karime. Yo le dije, no importa, quítate conmigo. Ay, me encantó. Yo le paso los gastos médicos a él. Oye, espero. Me dice, pásale tú enfrente. Y yo así de que, no, pásale tú. Dije tú primero. Y dijo, no, porque aquí la estrella eres tú, no soy yo. Y dije, no, hombre. Me encantó como si tenían miedo a ser Jodi. Ay, qué fuerte. Es que... Hasta ve las de cara de... No, no. Es que en México está así hermosa. Ay, preciosa. No, ya relájense. Te digo, espérate diciembre. No, relájense ya. Y dale todas conmigo. Inhalo amor, exhalo paz. Inhalo amor en México. Esa técnica no te la llevaste a la perra casa de los famosos de Morbano. O sea, a tu cuarto a resmerar. Inhalo chisme, exhalo chisme. Inhalo drama, exhalo drama. Ahora sí, ya estamos listos para jugar. Estamos listos para jugar Basta. Ustedes ya saben en casa cómo es esto. Ustedes espero que también sepan ya cómo va. Entonces vamos a decidir las cosas que vamos a... Pues con las que vamos a jugar. Por ejemplo, nombre. Nombre va a ser la primera. Son como 10, entonces. Sí, escriban chiquito. Ok. No se vayan a expandir. Apellido también. Nombre y vamos a apellido. Las básicas siempre. Name. Ay, en inglés está name. Es que Nebueraredo está colindante con... Está pegadito. Con taxes. Era más creíble que dijeras que eras de Tampico. Taxes. Desde chiquita. No, Tampico también le va a decir. Tampico también le va a decir, no. Tampico, Tampico, Hermosa. Ni mi mismo y a Utepec. Ya quitaron la estatua que me estaban haciendo, Hermosa. Nombre y apellido. Ese. Hay una, pero dice... Y están poniendo una de Arad porque él también vive allá. Ay, qué buenísimo. De Cojito Celis. Hay una estatua tuya, pero ya ves cómo está la de Selena que le aventan flores. Pero a la tuya le aventan piedra. Ah. Y yo. Y tú no. Y ya está bien abollada. Abollada. Y dicen, ay, así se ve en la vida real. Apellido, marca. De lo que sea. Marca. Sí, marca de lo que sea. Ay, no. Color. Siempre tiene que haber color. 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 Vamos a poner... Esto es un déjà vu para mí. La verdad. Esto es un déjà vu. Algo de reality show, hermana. Sí, nombre. Personaje de reality. Personaje de odio. Personaje de reality show. Cualquier reality, cualquier personaje. Me encantó. Canción. Canción. Y te voy a decir, Jesús, despierta, despierta. Esto es un sueño. Estuviste en un coma. Comida. Porque soy chef, aunque no cociné en la casa. Ay, ni hiciste un huevo. O sea, todos esperábamos los grandes tamales. Mira, ya hasta se me abrió. Ni un huevo hizo mi comadre. Una tortillita caliente. Sí. Una vez me hice un huevo así, ya ni me quedo vinculado. ¿Tú querías los huevos? Dile, quería. Ay, no. Mejor comida, no. Me lo mira, no. Nadie se lo va a creer. Sí. Van a creer que tienes este. Ay, uno. Ok, bebé. Este. Ella pagó por el premio. Ella pagó por el premio. Canción. Animal. 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 Cosa. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho. Uno más. Les caben dos. Ciudad. Ándale, ciudad. País o ciudad. País, ciudad, pueblo, este. Cualquier lugar que exista. ¿Y a total? ¿Y total? Total. Total el total. Total, total. Ya saben cómo funciona. Empieza Gabo, yo lo detengo y así sucesivamente vamos con todo el arrecedario. Gabo, ¿estás listo? Sí. Adelante. Ah, 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 ah. Somos. No, somos y yo me quedo así. En voz alta. Dices A en voz alta y luego ya. A. Basta. L. L. Ay, oye, pero aquí se... Ay, no, aquí me voy a manchar mi camisita, oye. Marca. Color. Ay, ya sé. No, no, no. Basta, basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, ¡basta diez! ¡Alto! No puse canción. No, pues yo voy a hacer la más pensada. ¡Ay, bebé! ¡Bebé! ¿Qué parecen? Dios, sí, sí. Muy iguales. A ver. Eso es que yo nomás estoy... Este es el borrador. ¿Verdad que mancha? Yo también me preocupé. Voy a hacer la línea. Es que estoy viendo que él no hizo líneas y dije, ¡ay, así quiero hacerlo! ¡Ay, qué lista! Sí, yo también lo quiero hacer así. Pues sí, sí. Ay, está padre, esta tablita. Mucha inteligencia en esta mesa. Estamos mil por mil. Bueno, por lo menos así no estoy tan tonta, ¿verdad? No, bebé, lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy, muy bien. ¡Ya! ¡Nombre! Lorena. Laurel. Laureano. Luis. Cien. Cien todos. Ah, le pongo cien aquí, ¿verdad? Sí. Sí, abajito. Apellido, Longoria. Linares. Las puras. Linares. ¡Ugh! Bien. Cincuenta, tú y yo cincuenta. Por una amiga que se apellida Linares. Amarca. Nueve. Yo, Longuinés. Lacoste. La de los relojes. Yo, Luis Vuitton. ¡Aaay! Color. Y se parecerán. Y se parecerán. No, color no te... Color lila. Lodo. Lima. ¿Es color? Es nuevo, es de color. ¿Es el del limón, no? No sé si el lodo y el lima existen. No sabes que es el color de tu make-o. Yo sí. ¡Ah! Sí. Lodo, color lodo. No, yo creo que no existe. ¿Color lodo? A ti ahorita te vamos a invalidar todo mejor. Nada más pide perdón. Sí. Perdón. ¿Lodo? ¿Color lodo? Sí. Yo cero. ¿Color lodo? Sí. No, no. Se llama café. ¿No es como más como grisáceo, como yéndose al negro? ¿Este color? Color arcilla. Pero eso no es con L, preciosa, hermosa. La arcilla. Lodo. Lodo no. Lima. Lima. Sí, color lima sí hay. Yo digo que sí. Aparte es invitado. Creo que más limón. Y vengo de Lima. Es Lima, ¿no? No. Este es verde botega. Es que soy daltónica. ¿Sí eres daltónica? No, va. A medias. ¿Existe? Sí, sí existe. Ponte 100. Personaje de reality, Laura Bozzo. Lola Cortés. Yo puse Luis Andrés, pero no sé quién es. ¿Luis qué? Luis Andrés. No. Yo cero. Luis Andrés. Yo lucho porque en algún reality hubo algún Luis Andrés. Luis Andrés. No me suena. Pero tuviste que haber inventado uno. Pudiste haber dicho. Survivor. Es la casa de los famosos Perú. Está ahorita bien fuerte. Está ahorita bien fuerte. Bien fuerte está. Canción no tengo. La diferencia. Ay, qué vera. Lola. El de Erase Una Vez. Es Ajá. Ella. Pero esa es personaje, ¿no? Sí, esa es de Isa González, ¿no? Pero no se llama Lola la canción. ¿Se llama Lalu? Sí. O si no Lola la trailer. Pero es una canción, bebé. Es una canción. Ah. Ah, sí, es canción. Si quieres ponte cero, miola. Animal. Hay que ser honestos. Lagarto. León marino. Liebre. Bien. Un beso a Cian. Ay, no. Ay, ya que lo dieran si le andaría a dar los besos, a perras. Bueno, te metemos de frente, sí. Oye, ¿deberíamos de recrear el beso él y yo? Esta perra quiere todo el mío. Cosa. Cian, aprovecha. Oye. Ya me pregunté que cuándo cobro por editar, ¿sí? Uh, ¿a poco? Ay, me encantó. Quiero mandarle a hacer una bichectomía. Ay, me encantó. Así no. Y nada más la nariz. Oye, la nariz. Y aquí. Yo y tú haciendo un pegamita solos. Para que sienta lo que se siente. Para que sienta lo que se siente. Que digan, hola, soy Teo y yo chaparda. Y aquí no se pide disculpas. Qué divierte. Aquí nos venimos a divertir. ¿Cosa? Lupa. Yo puse lago. Yo puse loca. Loca. No sé si loca sea una cosa o una luna, loco. Es un adjetivo. No, bebé. Es que no sé. Andamos buscando lija. Lija mil. Lago. Lago. Eso es algo natural, ¿no? Pues podría ser, sí. Podría ser, sí. Ya la pasó mal varias semanas. Ya no, ya. Es lo que viene. Es lo que viene. ¿Cómo se llama ciudad? Esto puse. Hay una en Durango que se llama Laguna. ¿Laguna? Lagunas. Hay un equipo de fútbol que. Lagunas fueron las que tú tuviste, ¿sabes? También. Santos Lagunas. Ese. Está en Oaxaca. Pero sí existe. Esa. Entonces, ¿cien? Yo puse Livia. Esa. Yo León. Bien, León Guanajuato. Ay, León, claro que sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ay, 700 puntos. Ahora hay que sumar tres. Este es cero. ¿Atrás? Sí. ¿Dónde quieras? Es que a mí no me ocupó. Oye, están padrísimos estos pizarroncitos mágicos, ¿eh? Me siento en la escuela. Yo también. Sí, Shanick se llevó varios. Sí. ¿Compraste muchos? ¿Y se llevó varios? Es que dijo que le gustaron. Ah. Pero no los pagó. También, Dani. ¿También quién? Está crey. ¿Dani Valle? Robó. Ah, sí, es cierto. También. Sí, se llevó varios. Se los llevaron a créditos. Ay, me encantó. A ver. Ven su logo atrás por cualquier cosa. Voy yo, a ver. A. B, basta. B. Sí. Me encantó. Ay, me encantó. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Se acabó. Nombre. ¿Betsabe? Brigitte. Braulio. Berenice. Y 100 puntos. Ay, no. Apellido. Buen rostro. Bozo. Brito. Yo nada. Ay, bebé. Nada más estudiaste la secundaria. ¿Es en serio, mi hija? Sí. Ay, es normal. Sí, sí pasa. Marca. Pero es inteligente. En otras cosas. Sí, en otras cosas. Pues claro. Tiene un negocio y Bela nada más. Claro. Ya quisiera yo tener... Bela, ¿cómo terminó? Ya quisiera yo nada más tener una estética. Sí. ¿Qué es una estética? Es un salón. ¿Un salón? Un salóncito. Para que tenga también de que la ceja y de que... Ah, ok. ¿Puede ser tú la promoción? No, en Halloween voy a ser maquillaje. No, no, no. No, en gente no. Pero tú no consigues a Brigitte. No, no consigues. No, no. ¿Marca? Marca. Bottega Veneta. Bulgari. Valdera. Valenciaga. Ay, pura perra. ¿Quién soy yo? Ay, no. Color blue. Ay, no. Es el español o en inglés, sí. La americana. ¿A qué año en Guanada? No. Sí, no. Acuérdate que... Sí, ahorita Estados Unidos tampoco te está queriendo. Entonces... Te van a quitar la nacionalidad. Ah, hice una entrevista para Televisa California. Ah, ok. Y también me contestaban así como de que... ¿Qué pasó? Y yo... Hi, where's my people at? Where's my people at? No era yo, no era yo. Y la people de sur. Escondida, bebé. Tache. Blanco. Tache. Ah, blanco. Bellota, pero yo no sé si es color. Me gustó. Bellota. Bellota. Pero, o sea, ¿a qué color se asemeja? Pues yo la imaginé como la chica súper poderosa. O sea... ¿O verde? Verde. No, Jota, es como café. Como... Como avellanoso. Sí. Sí. Sí, lo que digas. Como Nutella. Sí. Como culero. Culero, culero. Como color Nutella. Como color tu piel. Como color... A veces. No, yo no. Pero es café. Es café. Sí. Solo que me... Aguante que es al tónico. Ajá, sí. Él no sabe de colores. Persona de reality, Brigitte. Brenda Zambrano. Miami. No. Brigitte también. ¡Sí! 50. Brigitte. Paisana, te amo. Ah, sí. Yo te iba a decir, no, es del areno. No, es venezolana. Es venezolana, sí, sí, sí. ¿Canción? No, yo no. Baby. Bonito. Barco. Barco a la deriva. Ahí. Ella, yo me quedé así. Me encantó. Hay que poner el cantante también. No, es una canción venezolana. Es una venezolana. Ajá, hay que defenderla. Según yo hay que barco a la deriva. Ah, por ahí va. Ahí sí. Es que no me llega el tono. Es que no me llega la melodía. Siento que no es. Esa y la de salvemos a tierra. Verdad. Ay, no. Esa ni existe. No, una chava apenas bien ticto en el Instagram, que una chava hizo como un remix así, bien padre, con su voz. Ella muy padre. Pero que sea canción, la verdad. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó por tu mente cuando la estaban haciendo? No, yo dije, qué oso esto. Pero luego dije, pero yo, todo lo que, yo vivía ahí, yo decía, ay, qué oso, muchas cosas, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Yo te veía y decía, en su mente seguro, a decir, no mames, va a ser un hit one wonder. No, no, yo decía, qué oso. Oye, ¿y si nos aventamos un pedacito? Acafela. Sí, venga, sí. Y nos decía la pago. Un pedacito, de aquí nadie se va ahí, ra, ra, ra. Una, dos. No, es salvemos a tierra, ra, 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 de aquí nadie se va a sacar, y aquí, ay, no me acuerdo. Todos se quedarán o algo así. A ver, salvemos a tierra, ra, ra. Ah, pero la que sí te sabes es mayo, mallito, mallititito, mayo, mallitito, mallititito. Animal, beluga. Buey. Buey, muy bien. Guau, mil de mil. Cosa. Y yo, beluga está súper difícil. Dije, guau. Y ahí le diste mil de mil. Ah, yo me estoy poniendo cien. Yo soy de mil. Pero si quieres me pongo mil, bebé. Lo que, lo que viene a patrón. Cosa. Beso. Biberón. Sí. Ay, yo puse un bebé. Pues es una cosa muy chiquita cuando nace. Es una cosa muy bonita. Un bebé de muñeco. Sí. Ah, dale. Sí, sí. Ponte cien. Porque los necesitas. Sí. Ciudad. Belice. Bruselas. Buenos Aires. Ay. Tienes doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos. Eso es bueno de ver sus videos de Basta. Claro. Yo tenía que no jugar a Basta desde que era chiquito. Desde que era chiquito, bebé. ¡Ah! Basta. ¡K! Un poco de color por la cara. Ah, sí. Ah, mira. Me encanta. No, yo sí, de plano. Tengo que regresar a la escuela. Ah, me encantó. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. Ay, si lo lograste, perrita. Yo sé. Mejor para la otra que voy a voltear para allá. ¡Copia! Pues, ¿qué color es con K? K, quince. Ay, ojalá. Y yo tengo uno de ellos. No, pues, me hubieras buscado todo. Mejor porque yo no oye nada. ¿Nombre? Kurt. Carla. Kike. Carla. Ay, hubiera puesto Karime. Cincuenta. Apellido Kardashian. Klein. No, yo nada. Solo puse K. Marca Kardashian. Kleenex. Ay, qué perra. No. K, cabra puse yo. No, esa marca es nueva. Es nueva. La pena está impulsándose. Acaba de entrar al negocio. Es un negocio mexicano. ¿Color kiwi? Sí, sí existe ese. K, K. Ay, no. Pero es con C, jopé. Sí, bebé. Y estudiar. ¿Qué otro color hay con K? Kiwi, kalua, kaki. Kaki. Kaki va con C. No. ¿Antone hay con K? Claro. ¿A poco? Kraff también. Del papel Krafft. A ver, personaje de reality. Kardashian. Ella, todo. Karime. Ay, ella. Y ponte cien puntos porque ganó segundo lugar. Mil puntos. Con tus disculpas. Pero si es segundo, ponte cincuenta. Ay, no. Yo puse Kimberly Loaiza. Qué perra. ¿Qué reality? ¿Su vida? ¿Su vida es un reality? Sí, es cierto. Ella sí estuvo en un reality. Algo de los niños. Allá en televisión. Ella estuvo en un reality. Ajá, algo. ¿O mira quién baila? Ah. No. Allá, ajá. En Estados Unidos estuvo en la televisión. Kimberly Loaiza. Sí, allá. Perra, mira. Sí, allá es muy importante. Sí, muy importante. Sí. No, era uno de niños. Sí, ella era juez. Está bien. Ajá. Kimberly Loaiza es la esposa del cantante este. Sí, Juan. De Jeji Pantoja. No fue cuando entró él a sacarla. ¡Sí! Del reality show. No, Kimberly Loaiza. Ah, me estoy confundiendo. Es la cantante. Ah, no, tú dices la otra. Kimberly Flores, tú dices. Perdón, ¿y usted? Kimberly Flores, la que canta. Kimberly Loaiza es la que está muy bonita, blanquita. Ahí va a decir el otro nombre. No, pues ya, ya. Como Keniaos. Como Keniaos. Que son el de mí. O sea, son... Ay, 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 ay. Ya sé qué se dice. Vienen de Mazatlán. Canción. Kiss Me. King of Everything. No puse nada. A ver, cántamela. Pero se supone que en inglés no. Es de Sara Bareilles. You are the king of everything. A ver, pero sea... Kiss Me. No, pero es que la canción sí puede ser. Ah, ok. Kiss Me. Sí, sí, sí. Animal, Koala. Koala. Cabra. ¿Cangrejo? No, tampoco. Habías apuntado las dudas. Ahorita nos estamos corrigiendo. Mira, puse cangrejo y cabra. Como maestra de escuela es con C. Así. Pero en mi país es con K. Y te pongo C. Las cabras en Venezuela son con K. Kiwi. ¿Cosa? Kilo. Ay, kilo. Y ciudad, Kioto. Kingston. Ay, niña. ¿Viste? Kioto. Ah, no. ¿Tú pudiste Kioto también? Kioto también. Ah. Oye, me encanta que tiene un borrador y todo. Ay, me encantó esto, ¿eh? Cien, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, cincuenta otra vez. Qué horror. Vas tú, hermosa. ¿Qué digo? ¿Basta? A. A. Y este paro. Basta. J. Todas. Este. Ay, canio. Sí. Sí. No va bien rápido, Teo. Ay, qué bárbaro. Basta, basta. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. No tengo persona de reality. Ay, yo sí. Mi canción. Yo también, yo también. Nombre. Jaime. Jennifer. Jason. Jorge. Muy bien. Ay. Yo dije, esta sí es la mía. Y ni una, mira. Puso una, dos, dos. No, qué bárbaro. Esta sí voy a ganar. Dije, esta tira con J. Lo bueno es que tiene salud. Sí, bebé. Y una carrera. Que va en ascenso, hermosa. Apellido. Jenner. Juárez. Jiménez. Ni un apellido, J. ¿Tú cómo te apellidas? Yo, Delgado. Ah. En la D ya tienes una. Pero es que aquí Teo me impone porque está así. Sí, Daniel. Ya cuando vayas, apenas voy aquí y ya va acá. Y Daniel. Digo, no. Sí. Esto se me hace que se la pase en su casa. Basta. Praticando para este juego. Sí. Nadie lo va a poder quitar del trono. Te gana la perra. Nadie lo va a quitar del trono. Tiempo libre es agilidad mental. En sus tiempos libres. ¿Haces soduoku también o no? Sí, bebé. Sí, bebé. Ya sabes. Es que es bien así. Y en la niña los perdones. Todos los apellidos con J. Ya lleva ahí. Mira mi letra. Mira mi letra y mira la de él. Ahí va. Y es que yo escribía estilo Palmer. Ahí escribimos como similar, muñeca. No, bebé. Jamás. Marca Jumex. JCPenny. Ay, bebé. Jumex. ¿Tú también? Ay, cabrón. 50. Me está copiando. Sí, creo, bebé. No. Color Jamaica. Jacinto. Jamaica. Hija de la chinita. No, yo nada. Ay, bebé. Está bien. Ponte 50. Tú nada más pósales con la boquita parada. Yo tome él, vea, la voy a pasar así. Yo digo que en las que no pusiste nada he perdido, ponte 10 puntos. Ah, no. No, yo prefiero ser humilde. Yo prefiero ser humilde. Y honesta. Persona de reality no puse nada. Jessy de la academia. Acaba de salir este domingo. Ah, ¿tú estás viendo eso? Pues tiene que ir. Amigo, estás viendo el caballero que estaban haciendo allá adentro, bebé. ¿Tú veías la academia? ¿También? Sí. Es que aquí se estresaba y allá se relajaba. Lo ponía menos dos horas y decía, ay, aquí todo espacio y armonía. Están cantando la vida de... Están cantando la vida de... Mil, bebé. Están cantando la vida de... Están cantando la vida de... Están cantando la vida de... Estoy muy triste por ellos porque son una gran generación. Y este fin de semana va a ser de... ¿Vas a ir al concierto? Tuvieron concierto el fin de semana. Ah, sí. Fue el concierto de generaciones. Ay, de las generaciones. Estuvo Laura, estuvo Erika. Ah, sí, en la arena. Y los invitaron. La verdad es que qué desacierto porque la mitad de la gente se fue ahí. Porque muchos no los conocían. ¿A poco? Sí, pero cantan muy bonito. Sí, Erika. Yo soy fan de Erika. Erika. De Laura. Con Ed. De Laura. Miriam estuvo ahí. Hay una Nadia. 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 Sí, preciosa. Oye, pero aparte yo tuve una presentación especial en la academia. ¿No viste? Ah, sí. Ah, su video. En un dictó. El día de tu salida. Que me cambié para la academia. Que dijiste, ya me voy a regresar a mi otra casa donde sí me. Donde sí me quieren. Donde sí me valoran. Donde sí me valoran. Y lo, o sea, yo era fan de Yolet. Me peleaba con mi papá y decía, no, que tú, que Yolet, esa no canta. Y le dije, no, vuelvo a decir nada de Yolet. La peleaba. Personaje de reality con J, Yolet. Ponlo, bebé. Ponlo. Oh, no. Ponlo y date siempre. Ese sí. Ese sí. Ese sí. Ese sí lo voy a poner. Canción. Yo, el personaje justo acabamos de hablar de él, Juan de Dios Pantoja. Ah. Sí, bailando. Porque estuvo en el reality. Bailando por un algo. No lo vi, ¿verdad? Pero estuvo. Canción nada. Juegos de amor. Demonia. Esas son formas de amor. Juegos de amor. Demonia. Es Juegos de amor. Ah, bueno. Juegos de amor. Animal. Jabalí. Ah, no. ¿Tu canción? No, puse Júrame, pero no sé si existe. Júrame. Sí, sí existe, pero es de... La canta Eugenia León. Un beso. Sí, ponte 100. Júrame. Que aunque pase mucho tiempo. Pero si se llama Júrame. Na, na, na. Es el momento. Pueden estar inventando todos aquí, la verdad. Yo no. A mí es que tú eres la experta. No, pero dásela. ¿Por qué? Porque me recordó una canción muy mexicana de Eugenia León que amo y está padrísima. Pero lo padre es que todavía se da el gusto de borrar y decir, no, ¿sabes qué? No voy a poner este, Jolet, voy a poner mejor otro que está más bonito. Júrame. Te estoy diciendo, me encanta. Es un himno. Mira. Sin querer. De Eugenia León, claro. Sin querer. Así como yo soy buen, tengo buen ojo. ¿Sabes? Así como todo el buen ojo con él. ¿Sabes? Te reviví la canción. Descubre talentos, Díaz. Descubre talentos. Animal. Javali. Jirafita. Pero la mía es jirafita. Es lo mismo. Pero como la mía es más grande, gano yo. Jirafita. Son 100 puntos para mí. Cosa. Jorongo. Juguete sexual. Ora. Ora, mía. Bueno, ahí le pones un C. Yo cosa puse jícama. No sé si cuente como una cosa. Sí, sí, sí. Tú necesitas. Jinete. Ahora sí voy a quedar como la más tonta. Ya te estoy quitando el tecón. Vas por todos mis trabajos, tita. Ya te vi. Es que ahorita quites ser la más tonta. Así se hace. Vas muy bien. Ciudad o país. Ah, güey, ¿qué tú dijiste? Jinete. Jinete, sí. Ok. Ciudad o país. Jerusalén. Jalisco. Ah, muy bien. Jerusalén, qué cristiana. Yo iba a poner Jamaica, pero como lo puse aquí. Como te vi. Dice como te vi. Ya dije, me van a hacer 50 puntos. No, siento que me lo van a quitar después. Qué poquitos puntos. Ay, no. A ver, ¿otra ronda más, belleza? Vas tú y yo te detengo. Ah. Pero tú puedes. Di una letra. Basta. No, ya dije. Ya me descontesté. Te ates todo. Yo estoy así, luego. Te estoy poniendo tensión. No, hijita. No, aquí no. Aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Ya tú no eres el líder aquí. No estás ganando. Vengo por todo. Ahora vienes a obedecer. Ah, me encantó. A ver, ahí va. Una, dos, tres. Ah. Mata. No. Oh. Oh. Ah, me encantó. Ay, me encantó también este. Ahora. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, ¡basta diez! Tampoco tengo canción ni personaje. Ay, no, yo no tengo nada. Es reality. Yo no tengo nada, nunca fui bueno en basta. ¡No! ¡No, es que no puedo! Sí puedes, bebé. Tú puedes. Osvaldo. Ofelia. Oscar. Omar. Bien, ahí estamos. Cien. ¿Apellido? El apellido de la gomita. Ordaz. Ontiveros. Ospina. Osvaldo. Ay, Ospina. Alguien está pagando un OnlyFans. No, no lo pago. Lo veo pirata. Lo veo pirata. No lo pago, lo veo pirata. ¿Tú cuál dijiste, hermosa? Osvaldo. Ah, muy bien, muy bien. Marca Orogol. Oakley. Oblea. ¿De las obleas? De las obleas de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Sí, cuando te paras a comprar unas obleas, ¿qué pides? ¿Una sobleas? ¿Qué marca? Obleas. Claro. Le pueden poner el nombre que quieras. Pero siempre son obleas. Ok, ok, ok. ¿Y tú, muñeca? Por ejemplo. A ver. ¿Cuál dirías ahorita, ya que tienes tiempo? A ver. Así. ¿Una marca? Marca Orogol. Oblea. Entonces, 50 lo voy a dar. Porque fue mi idea. Pero lo voy a repartir contigo. Porque recuerda que soy muy copiona. Ya vi, ya vi. ¿Color? Oro. Oro. Oscuro. Yo también iba a poner ese. Mira, hay oro oscuro, azul oscuro, verde oscuro. De veras puesto. Café oscuro. Sí se lo voy a dar. Lo defendí a medio risa. Sí se lo voy a dar. Sí se lo voy a dar. Hay historias oscuras. Claro. O hay gente más oscura. También. Claro. Mira, aquí podemos jugar. ¿Licor de qué? Claro. ¿Quieren? No, gracias. ¿Es de qué? A ver. Está muy rico. ¿Te doy esta? Sí, pues que no me dan miedo. Tú vas a hacer. Está muy rico. ¿Quieren ustedes? Sí, yo sí. Parece la comida de los Teletubbies. Sí, sí. Tuvipatía, tuvipatía. Qué rico. ¿Qué sigue, mami? Personaje de reality. No, pues. Oscar Madrazo. Osmar Chaparro. Osmar Chaparro. Osmar Chaparro. Osmar también, puede ser. Osmar estaba en la casa de los famosos de allá de Telemundo. Ah. Era un viejito. El de Miss Universe. ¿Cuándo? Ah, ya sé. Sí, muy, muy viejito. Un viejito, un viejito. Osmar. Ah, ese. Yo dije Osmar. Ay, mija. Estás igual que yo. Ay, no. Canción. Oye, está bien rico esto. ¿De dónde lo sacaste? De una expo que tiene cocina. Ay, es que somos chefs. Ay, está bien rico. Bien rico. Es crema de tequila. Sí sabe a crema. Bien rico que está. Está bien rico. Canción. Es que vi un TikTok, pausa, de Wally. Sí. Que no le gusta. Ya también con él no comes. Cuando van a restaurante. Con nadie como. Ah, ok. Siempre como igual. Pero vi que también le molesta a él. Sí, pues que se moleste. Ah, ok. Moleste. Cpp, oye. Yo quería hacer plática. ¿Qué tal chisme? No, nada. Por eso no hay que decir. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hacer plática? Porque aquí podemos hacer mucha plática. Aquí hay mucha tela. Aquí corta. Si quieres, digamos. Hablando de cosas que me molestan. Dile, si quieres, dejamos al basto un lado y nos enfocamos en lo que verdaderamente, en el juego, en este juego que viviste. A esto venía yo. Canción. Canción. Ups, I did it again. Qué bien. Ponte 200 puntos. Gracias. Yo no pude. ¿Por persona? No, por ti nada más. Animal. Odio yo. ¿Qué canción? Odio yo. Yo también iba a decir eso. Odio yo. Pero eso no fue una canción que esté en las plataformas, muñeca. No, creo que sí. Que la ponemos en. Odio yo. No está el OO digo yo. Y todavía se digna en corregirte. No está el OO digo yo. ¿Pero quién la canta? Adal Ramones. Omar Adal Ramones. Sí, oye. Adal Ramones. ¿Sí está? Sí, no. Sí, no. Ay, amigo. ¿Cantaba por Adal Ramones? Hazle como tú, queridita. Con permiso. Ay, me encantó. Yo siendo tú le quito donde hay más puntos. Me encantó. No, amiga. No, nada más. No, nada más. ¿Qué más vas a ganar? Ya le quitaron mucho. Ya, ya me quitaron. Ya no tengo nada que quitar. Ya, bebé, ya. El animal. ¿Te puedes quitar el carro? ¿Qué no me han dado el carro? Déjame, le mando un mensajito ahorita a mi puta. No, ahorita no es mi caso. Oye, te van a decir. No presiones. Bueno, sí. Oye, pero si tardan en dar esos premios. Pero ahorita me acabo de acordar. Sí, pero ahorita le voy a mandar un mensaje de, oye, mi coche. Tu premio de no. Me urge vender. Le van a decir, pero ya viniste por él. Y yo, tú venía por mi carro. Pásale, yo así, recibido. Y esta perra así, ya, directo a Tamaulipas. Vámonos. Ya va en camino el carro. ¿Animal? Oso hormiguero. Yo puse oso. Este le va a encantar. Ornitorrinco. ¿No es conache? No. ¿Es conache? Es conache. No. Yo digo que es conache. No. No. Amiga, no. No, preciosa. Yo puse oso también. ¿Ustedes? Yo puse 50. 50 y 50. Ay, muñeca. Ornitorrinco es con no. El de fina cifera, amiga. Claro. O cosa. Óleo. ¿Qué? Óleo. Ogro. Óleo. Sí, esa es una marca. Eso hubieras puesto en marca. ¿Qué pondrías? O estoy aquí, o estoy acá. No se me da. O me concentro. No, no se me da todo. O estoy aquí, o estoy acá. ¿Puedo una tarea a la vez? No, no puedo. ¿Qué pondrías en cosa, muñeca, hermosa? Cosa... Con O. Mejor sigamos, ¿no? Mejor sigamos. Oblea hubieras puesto. No, es que siempre él basta cuando jugaba con mi primo, José. Este, no, yo siempre era... Me decía, hijo. No todo nos dio, o sea, a ti te dieron belleza, pero no. Me encantó. ¿Ciudad o país? Oaxaca. Orlando. Oklahoma. ¡Uy! Me encantó. Tiene H y todo. De algo me sirvieron mis tres años viviendo en Atlanta, George. Eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, no estoy muy mal. Vas, muñeca. Ok. A. Basta. A. Eso, quería la A. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho. Basta diez, se acabó. Qué padre que... Nombre. Es que me las ayudo. No, es que fue mi mente, fue mi mente. Era la que te hablaba. Era la que te hablaba. Era la mente. Claro. Nombre, Ángeles. Abram, Abby, Alejandra. Bien. A mí el nombre de Abram me parece bíblico. Es, es, sí, es. Mi apellido. Ángeles. ¿Eh? Ángeles. ¿De María de todos los ángeles? Sí. Yo se la valido. Llevan de todos, pero es ángeles. De Ángeles. Claro. ¿Apellido, muñeca, guau? Armendariz. Ah. Arismendi. Uy. Y yo, Alcocer. Bien. Ella. En pura novela, en pura novela. Eso. Marca. A. 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 Yo también, A. Adidas. American Idol. Ay, qué perra. Ay, 50. Esa perrita. Color. Color. Azul cielo. Almendra. Arándano. Azul. Oh. Oh. Yeah. Sí, existe arándano, ¿verdad? Sí. Ay, qué raro. Eso me lo inventé. Quiero un vestido color arándano. Sí. Rojo. Rojo, rojo, rojo. Ay, ¿tendrá un color almendra? Güey, súper, sí. Sí. Pausa. O sea, ¿el personaje de reality sirve si es de novelas o nada más de reality? Solo de reality. ¿Cómo que de reality? Es que yo puse a Araceli Arámula. Pero ella no ha estado en un reality cero. Por ejemplo, yo puse a Alicia Machado y ella sí ha estado en un reality. Ella ganó la primera casa de los famosos USA. Sí, no USA. Digo USA, perdón. Sí, sí, sí. Es que ya lo digo así en automático. Alana. Ella quedó en segundo creo. Sí, es cierto. Y ahorita está en las estrellas. No, Alana no quedó de segunda. No, Alana quedó como en cuarta. Sí, de segunda quedó Rome. Ah, así en mamadito. Sí, sí. Y en tercero estuvo Lupillo Rivera. Alana se cocinaba en la casa. Ella hace unos platillazos. Ella sí demostró su título. Es que ella después de que acabó Masterchef Niños, se metió a clases de chef. Ella sí estudió chef. Sí. O sea, ¿tú nunca estudiaste clase de cocina? No. Es que Pepe quedó muy enjaquecada de tanto comida, tanta cocina. Sí, o sea. Ya no quiso ya. Es que se peleaban por todo, imagínate. Aparte no teníamos tantos insumos para los grandes platillos que yo podía llegar a preparar. De estrella Michelin y todo. Sí, bebé. Nada más había mangos. Nada más. No, no había porque... No, no había. Estaban castigados, bebé. Ya, esos mangos ya no. Pausa. Ay, tengo un moquito. Me lo voy a comer. Sí. Queremos verlo en vivo. A ver. Ay, no salió en cámara, pero es que me quité un moquito y dije, ay, me quité. Tengo un moquito. Queremos verlo en vivo. Y dije, me lo voy a comer. Hermana, no te... Ay, ya sé. No te detengas. Escucho tripas. ¿Tú me has visto comerme los mocos, amiga? Jamás. ¿Sabes que no? Solo en la tele. Lo hago de formas muy, este... Es sigilosa, güey. En la tele, no, bebé. No, porque estaban grabándome todo el tiempo, pero también alguien, gomita, me dijo, güey, yo jamás te vi comiendo mi moco. Pero en la tele no fuiste tan sigiloso. Estaba grabándome todo el tiempo la gente y... Te metes al baño. Sí. Para mí que fue un placer sexual eso. No, sexual no. A mí sí me gustan mucho. Siempre lo he dicho. Es que deberían... Pero tú nunca me has visto comerme los mocos. No, pero ¿no tuviste personaje de reality? No. Es abrázame muy fuerte, amor. Es que apenas el único reality que he visto es el tuyo, mi amor. Ah, muñeca hermosa. Arat de la Torre. Gran desilusión. Arat, pon Arat de la Torre. Ah, bueno, a ver. Arat. Ya, lo dices como posicionamiento. No, ya. Me traen, me traen este... Duele, di duele. Duele. Te doy 200 puntos. Tienes que decir, como digo yo, duele, papi, duele. Duele mucho. ¿Dices tú? Así duele. En el... A veces. Ah. Hay que causar placer, bebé. Oye, espero nuestros amigos... Lo verbal excita. Sí, excita, muñeca. No, nuestros amigos... ¿Cómo le dices a ver? Duele, papi, duele. No, Jesús, pero acuérdate que cuando se los conté yo a nuestros amigos le dije, no, es que Jesús dice, duele, papi, duele. Y cada vez que decimos algo siempre decimos, duele, papi. Duele, papi. Vamos a comer, papi, ¿no? Y lo dices, sí, porque duele, papi. O hay una frase que dice tu gemela muy famosa. ¿Quieres que la diga? Sí. Cuando está en el... ¿Así la haces tú? ¿Así la haces tú? Pero es con una risa. ¿Así la haces? Pero bien emocionada, extasiada. Pues también hay que ver qué grandes cosas. Qué grandes cosas. Claro. Claro. Muy coreanita de tu parte, muñeca. Canción. Ángel. Ámame. ¿De? Pero se llama así. Como si fuera la última vez. No, esa no era. ¿Así no? Como la hiedra de la vecina. Como la hiedra. Como la hiedra. Aquí se le cambia todo a todos. Yo puse... Aquí se le cambia todo. No me acuerdo si es cumbia o algo, pero yo sé la... Que dice... Amar duele. Amar duele. Amarte duele era. Pero vivir sin amor no conviene. Amar duele. Las estrellas bailan en hoy. Qué fresco. Como voluntario. Sí. Yo creo que cero, muñeca. Yo creo que cero también tú. No sabes cuál amame tú, bebé. Yo abrazé. Yo digo que la vez que ve. Cielo. Yo la busqué, se llama Amar duele. Sí. Pero se llama Amar duele. Amar duele. Yo puse Amar duele. Ah. Ah, sí. Yo vi que estaba así ahorita. El notario de la 54 me está rectificando. Oye, ¿y que también el notario se hizo popular? Sí. ¿Por qué? Es que él era la voz del pueblo. Sí, claro. Ah. Cada vez que queríamos que saliera... Él legitimizó todo lo que queríamos. Él legitimizó tu salida. Sí. Cada salida decíamos... Señor, donde usted diga que no es el que queremos que se vaya, le vamos por... Entonces se convirtió en Aerón Nacional porque él pasaba la cartita y decía, ay, sí, Mariana y todos bravos. Sí. Ah, qué feo. Y siempre salía así. Sin él no hubiera sido posible esto. Ah, sí. Animal, avispa. Armadillo. Ardilla inglesa. ¡Ay! Yo puse avispa verde. Muy bien, bebé. Sí, no se veía venir. Bien rápido. Esa fue la primerita. A ver, pero en canción sí me pongo cierto. Sí, bebé. Sí. Cosa. ¿Quién la canta, por cierto? Aleta. Almendra. Amor. Yo puse arco. Sí, por supuesto. El amor no es una cosa. El amor es una magia. El amor es una magia. Es una fantasía. Es una fantasía. Es lo que tú sentías por Cian. Ah. Es como un sueño. Que ya se terminó. Pero sí te enamoraste. Pues sentí cositas. O sentí cositas. Pues es que a veces que una sientes fácilmente. Y cuando se te pegó, sí había mucha cosa. Mucha. Ahora. Pues sí. Qué padre. Una bendición. Bien por ti, Cian. Bien por ti. Abajo están mis contactos. Bien por ti, Cian. Ciudad. Alabama. 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 Yo puse Australia. 100, muñeca. Y nosotros 25. Pero porque si somos 3, debería ser 33. Para que queden 99. Punto 9. Ah. No sé. Reglas de México, hermosa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Amor, entonces no. 6, 7, 5. Última. Ah. Ah, no, vas tú. Ah. Basta. Basta. ¿Me iba yo? Sí, por eso. Yo te voy a decir, basta. Tú dices. Ah, de. O sea. De. Lo inventó la perra. Más, hijo. Digo, yo sí puedo hacer algo. Sabes. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, porque ya estoy de ahí. Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. ¿Cómo lo hiciste, hermano? Muy bien. A ver, te doy una. ¿Cuál te faltó? Pues, me faltó la canción. Me faltó el animal. La marca. El color. Todo. Dorito. Sí, muy bien. Dorito Flaming Hot. Para más específico. A ver, nombre. Daniela. Denise. David. Doris. Muy bien. Eso. Apellido. Durante. Durante. Dante. Delgado. Paola Durante. Sí. Marca. Dolce & Gabbana. Durex. Doritos Flaming. Y ahí está, anda Flaming Hot. Yo puse Danone. ¿Color? Dorado. Durazno. Diarrea. Ay, qué feo. Cien. Por la creatividad. Sí, bebé. Persona de reality, Dorismar. Ahora, ¿dónde salió esa? Había una que se veaba así, ¿verdad? Sí, pero no sé. Pero no, ¿verdad? Sí. Yo, Diana, de la Academia. Yo, Daniela, de la Casa de los Famosos, USA, donde salió, donde quedó ganadora esta, la mexicana, la del Mechón Blanco. Ivón. Ivón. Ivón Montero. Daniela. Yo, mi primer reality. Es la venezolana con la que se peleaban. Mi primer reality que he llevado es Dulce de Siempre Reinas. Ay, que era más dulce. Un sol dulce. Cero, yo. Canción, Duele el Amor. ¿Dónde están los ladrones? Ah, irá. ¡No manches! ¡Una misma mente! ¡Qué muerdo! Conectadas. 50. No manches. No, 200 por estar conectadas. Yo puse Duele. Duele, papi. Duele, papi. Duele, papi. Duele, papi. Duele, papi. Me encanta tu papi. Duele, papi. ¿Tú tienes una frase, Alejandro Vela? Ay, yo si no, yo tampoco me puedo. Incorpórala en el acto. Ajajajaja. El lío va a aumentar. Incorpórala en el acto. Y la gala duele, papi. Duele. Duele. ¿No es de Dalu? ¿Qué? Ah, la canción. Ponte 100, bebé. Siento que sí existe. Animal, delfín. Dromedario. Dinosaurio. Esperame. ¿Qué es un dromedario? ¿Un camello? 500. Bien. Tengo un pótano. Ponte 200. Ah, bueno. ¿Qué pusiste? Posa de dal. Diablo. Dosificador. Dado. Mil, bebé. Bien. No, o sea, ponte 100. Igualte que te odio. Durgajo. Dinamarca. Ay, amigo. Ay, igual. Dinamarca. ¿Ciudad Dominicana? ¡Eso! ¡Eso! 50. 100, 200, 300. 400, 500, 600, 700. Ay, 800. Sí, se van borrando. Vamos a una pausa comercial y volvemos porque ya vamos a hacer el conteo para ver quién gano. Ricardo, ¿con quién vas a hacer tu posicionamiento? Hola. Ricardo, hoy estoy aquí frente a ti en este posicionamiento. Porque hay muchas cosas que quisiera decirte. Entre ellas, el hecho de que para mí es muy importante que sepas que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que sucedieron en la casa de los famosos México. No sé qué fue lo que nos pasó. No entiendo bien tus actitudes. Tenías que ir ahí a hacer reír y nada más fuiste muy malo. No entiendo nada. Espera, porque estoy hablando yo y Gali es todavía a mi tiempo. No entiendo también si esto es un personaje o yo soy el personaje. La gente allá afuera también no entiende si el de Masterchef era el real o este es el real o este es el real. Yo también estoy muy confundido y solo quiero agradecerte por haber entrado a la casa porque es un reto muy grande. Pero espero que entiendas y aprendas muchas de las cosas que pasamos aquí. Fueron muy fuertes para ambos. Y cabe mencionar que creo que te viste muy bonita en cada gala y todos los días. Me pareces una persona espectacular. Pero creo que sí había una soberbia que de pronto nos cegó. Y pues ya. Es por eso que estoy aquí frente a ti porque quiero que salgas de la casa de los famosos México. Es todo, Gali. Hermosa, recuerda que tú y yo en nuestra mente seguimos siendo las más poderosas de esta casa. Y recuerda, hermosa, sin llorar, sin llorar. Gali no entendió nada. Gracias y una disculpa. Hasta luego. Pues ya se ha hecho el recuento de... ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegaste hasta acá? Aquí estoy. Siempre he estado aquí, hermosa. Es un espejismo. Digo mucho hermosa. Allá está tu marido. Hola, muñeca hermosa. ¿Nya? No, duele, papi. Duele, papi. Déjeme, señor, tu espíritu. Ay, no sabe usted lo que se está diciendo aquí. Vamos a... Hermanar. Perdóname. Perdóname por todo esto. Es tu momento de hablar con México. De redención. México, discúlpenme por todo lo sucedido, hermosa. Lo sabes, muñeca. Pero estuvo bien divertido, muñeca, y lo sabes perfectamente, bebé. Digo mucho hermosa. Sí. Sí, hermosa. Y también que... Me encanta. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Vamos a hacer el conteo. A ver, vamos, ya saben cómo es esto, de menor a mayor, y ustedes nos dicen cómo van con los resultados. ¿Alguien tuvo entre mil y dos mil puntos? Nadie. ¿Entre dos mil y tres mil? Ay, chafardo, bebé. Dos mil ochocientos cincuenta. Ok. Porque no sabía... Nada. No sabía nada. Ni colores, ni personajes de reality, ni canciones, ni animales. Eso fue justamente los que votaron por ti. Dos mil ochocientos cincuenta votos. No. Ese es el poder que tenía. Es que ella tiene una retención de información. Claro. Me encantó. Creo que yo perdí este juego. Sí. Así como perdí este año, al parecer, fue... ¡Ay! Fue complicado. Sí, sí, sí. Ahí está. Y perdí su social, chiquita. Perdí su social. No, no. Es que nunca fue de ella. ¡Ay! ¿Qué más? ¿Cómo decía el Cuarto Mar? ¿Qué más tienes para mi vida? ¿O cómo decían ellos? A eso no sé. Ellos tenían muchos mantras porque practicaban access, las oraciones que hacía a Brigitte. A mí me encantó. Brujitas. Una gran mujer, muy poderosa. Pero no tenía... Decían, ¿qué más? ¿Tienes para mi universo? Algo así. Esa. Ya, animado. A ver, de 2,000 a 3,000... Ya, tú. De 3,000 a 4,000... ¡Eh! De 4,000 a 5,000... 4,000... 4,825. Un buen número. Un buen número. Se ve que la persona que estaba ahí jugando estaba dedicada a... O sea, ella. Sí, sí, sí. Aquí podemos ver que por municipio son 4,825 personas que aman a chafar. Por municipio. Aquí veo claramente una disculpa. Claro, claro. Ahí ya vamos recuperando. Ya, ya. Vamos recuperando. Ahora, por último, ¿de 5,000 a 6,000? Sí. Sí. Yo también. Pero ¿le puedo sumar el 16% de IVA? Más el 16%. Creo que él te ganó, Jota. A ver, ¿cuánto? No, ahorita va a decir... A ver, a mí nadie me gana. Este es mi juego. Entre 5,000 y 5,200, ¿hay alguien? Sí. Entre 5,200 y 5,500, ¿hay alguien? Entre 5,500 y 5,800, ¿hay alguien? Sí. Pues entonces, ¿qué hay un empate o qué? Hay que poner suspenso. A ver, ¿tu primer número es 5? Sí. ¿Tu segundo número es 7? Sí. ¿El tercero? Dos. ¿El mío también? Cinco. ¿Cinco? ¿Empate? ¿Qué? No, solo quería ganar. ¡Ah! 5,125. ¡Ah! Solo quería ganar. ¡Ay, te diste empate! ¿Qué dijiste, chica? ¡Oh, lo dije, bebé! ¡Vele para salir, precioso! ¿Sabes qué? Borra este video, mijo. ¡Ay, se nos fue la tarjeta! 5,725. Ganaste, hermosa. ¡Ay, qué paz! ¡Qué paz me dio! ¡Bum! ¡Quería el orden! ¡Nomás quería ver tu cara! ¡El orden regresó! ¡El orden regresó a su lugar! ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué padre! Muchas gracias por haber venido. A ustedes. No, de nada. A ustedes por invitarnos. Por haber usado mentalmente de tanto pensar en este bando. Ya no me acordaba. Y de ver doble. Y de ver doble. Sí, la verdad. Esto fue demasiado para ti. Fue mucho para mí. Esto se hizo una verdadera pesadilla. Mira, hasta se hizo cadáver. Muerto estoy. Dijo muerta que... Oye, no, muchas gracias por haber venido. Y por haber hecho grandes tiktoks. Ha sido un placer conocerte. Ahí cuando te preguntan a alguien. Dices que soy una mierda de ser humano. Porque eso es lo que soy. Recuerda, México, querido. Y este... No, ve la corta de sol. No, no arruines nuestro momento. No, 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 no. Este, no. Gracias por haber venido. Por primera vez tienes ejemplares del pueblo mexicano en tu mesa. No arruines el momento. Ah, verdaderamente. Pero no, ha sido un placer conocerlos. Ahí me avisaron. Yo tengo una duda. ¿Por quién votaron? ¿En la última? Sí. Bueno, a ver. La verdad. Yo quiero hablar desde el principio. Semana uno. Para mí, semana uno, día uno, hora dos PM. Para mí, tú eras, eras mi gallo. Desde el principio. Pero yo dije, qué raro que va a entrar a la casa de los famosos. Pero yo dije, es mi gallo. Yo quiero que gane. Para que sea el back to back con Wendy. Tras. Pero después de todo lo sucedido, mi gallo era Karime y Mario. Los dos. Y nos gustó que los dos quedaran al uno y al dos. Primero y segundo. Sí. La verdad, para mí, todos del cuarto mar se lo merecían. Pero como estuvo la eliminación de cada uno, estuvo perfecto. ¿Tú a quién le ibas? Tú me has dicho. Ya las últimas semanas. Bueno, no. Ya no lo quería ver. Ya no lo quería ver. Arriba Jessy y arriba Karo. Quería que ganara Gala, pero sabía que no iba a ganar. Entonces dije, Mayito. Gala. O sea, iba por Mayito. Te amo. Ojo. Y mucha gente allá de, Jota envidiosa. ¿Por qué no querías que ganara Karime? Conecté más con Mayito. Me compré la historia que vendió Televisa de ver a Paul Stanley. Y la verdad es que se me hizo una cosa muy bonita. Pues es que aparte nos tocó eso en la vida. Sí, bebé. O sea, si hubiera ganado Karime, me hubiera dicho, qué padre que ganó. Pero mi favorito era Mayito. Y está bien. Aparte, Mayito era bien razonable con todo. No, amo. Te amo, Mayito. Ah, sí. Sí, Mayito, 10 de 10 tu gallina. Mayito es el papá o abuelo que todos quisieran. Aparte el gallinazo, ¿quién no se acordaba? Yo desde chiquito lo hacía el gallinazo. Uy, es que este es que fue. Ese pico es icónico, Mario. La verdad. Entonces, le mandamos un beso. Y un beso a los cinco que quedaron en Brigitte, Arad, Karime, Gala y Mayito. Felicidades. Bravo. Les fue muy bien, lo hicieron muy bien. Gana mi patrona. Verdaderamente. Que sentí orgasmos cuando usaste el plateado bebé. Güey. Sentí duele, padre, duele. Imagínate haberlo visto en vivo. O sea, yo estaba. Se veía. Ay, oye, hoy me contaron que justo hoy salió. Hoy, hoy. Es que me voy, les sigo entrando. Que cuando yo le pregunté a Brigitte algo de la ropa, yo me refería a que, ¿por qué la producción le quitaba la marca a la ropa del diseñador? Porque, pues, güey, o sea, amo decir el nombre de los diseñadores mexicanos de así. Oye, ¿y qué sentiste cuando me viste a mí con este trajecito? Sentí miedo. Sentí miedo. Sentí que fueran a lincharnos a la casa. Se nos cae el negocio. Se nos cae. Y yo soy Chafardo. Y yo, Jesús Pereira. Y, pues, recuerden que les amamos. Suscríbanse y vayan a seguirlo a todas sus redes sociales, a mis dos compañeritas hermosas y a mi comadrita que viene vestida de calavera. De calaverita. Y a mí si quieres, si no quieres, no pasa nada. Y lo sabes, hermosa. Si no lo quieren seguir, a él sí. Aquí sí. Aquí le aceptamos a todos. Es lo mismo, pero diferente. Pero más barato. A ella. No, ya te habías tardado. Ya te habías tardado. Ya no estamos en la casa. Si quiere ver, se va a aguantar. Ya te habías tardado. ¿Por qué la chafardita conmigo? Porque la que se mete conmigo, se mete con el pueblo. Me encantó. Ya acabó. Ahí voy, ya. Ya estoy nada más arreglándome ya rápido. Nuevos comienzos. Me voy yo. Ya. Lo que vivimos quedó en el pasado. ¿Todo bien? No tanta gente vio la casa de los famosos. O sea, todo está bien. ¿Ok? O sea, que me peino así. Ay, no sé. Estás orgullosa, hermosa, de lo que hiciste. Gorda, aquí estoy. Siempre voy a estar aquí, hermosa, para ti. Recordándote todo lo buena que fuiste. Gorda, no me olvides. Siempre voy a estar atrás de ti. Siempre voy a ser tú y tú eres yo. Juntas seremos siempre inseparables, hermosa. Gorda, hermosa. Recuerda que en un mundo, gris, tú eres el arco iris. No, 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 no. Déjame ver creer. No, 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 no. Recuerda que en un mundo, en un mundo nos lo damos y nos vamos a hacer. No, 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 no. Chau. ¡Gracias!